Hay palabras que te rompen el corazón Lo siento Erika A mi que me asegura que esa criatura es mía Que yo soy el papá Confesá y entrega todo Y te ponen en peligro Imagínese que llamaron al acabo y que acaban de soltar a cariños Jarem y Senao Esta noche después de la voz Hola mi gente espero se encuentren muy bien Saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance Para el próximo capítulo de su breve novela Areli Senao segunda temporada En el próximo capítulo veremos que Hay palabras que te rompen el corazón Y te ponen en peligro Leda leerá una carta En el cual entenderá que fue todo lo que ocurrió Entre Tano y la joven que le ayudaba en la tienda Lo cual le romperá el corazón Y hará que se quiebre hasta las lágrimas Por otro lado Clara Inés quedará sorprendida Ante la duda de Matías Y es así que Matías cuando está hablando con Clara Inés Le dice A mi que me asegura que ese bebé es mi hijo Que yo soy su papá Luego Clara Inés muy sorprendida le dice Como Por otro lado vemos a Baltazar Cuando está hablando con Venancio Le dice Que confiese toda la verdad Y entregue todo Por otro lado Adelaida se enterará De que Mirko quedará en libertad Y empezará a temer por su vida Es así que Fernando haciendo una llamada Dice Imagínese que llamaron al acabo Que acaban de soltar a Cariño Es así que Adelaida al escuchar esa noticia Queda muy asustada Le mando un saludo especial Para Heidi Bocota Que se ha unido como miembro de este canal Muchas gracias Heidi Que Dios te bendiga y te proteja siempre Bueno mi gente Esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!